¿Cuál es el objetivo de la gestión y el liderazgo de equipos muy jóvenes? Viagors es una startup tecnológica que permite reservar horas de hotel en todo el mundo y decidir exactamente en qué momento quieres entrar en la habitación del hotel. Aparte de esto, me dedico a la gestión y liderazgo de equipos muy, muy, muy jóvenes. Es por esta razón que veo constantemente, año tras año, el talento que sale de las aulas y que empieza sus primeros pasos a niveles laborales. Estudiar lo que queráis estudiar, ser lo que queráis ser, pero sobre todo preguntaros siempre y escucharos a vosotras mismas. Al final, nadie os puede decir que vais a ser de mayores. De hecho, para muestra un botón, yo he estudiado filosofía, soy licenciada en filosofía, he trabajado en cocina y ahora llevo un equipo de más de 30 personas. Si intentas unir todo esto, en realidad no casa, pero si le añadas una pizca de amor, le añadas una pizca de pasión, le añadas una pizca de intentar cada día, hacer lo que quieres y lo que disfrutas en el trabajo, a lo mejor todo esto coge un hilo conductor. Si me preguntarais qué es lo más bueno o lo que más me gusta de mi trabajo, os diría claramente que es el aprender, aprender y aprender y disfrutar cada día del reto que se te ponen por delante. Retos profesionales y retos personales, porque al final el liderazgo es saber gestionar equipos y saber gestionar equipos es saber gestionar a personas, pero si bien es cierto, una cosa no quita la otra, siempre me planteo qué quiero ser en seis meses y qué quiero ser en cinco años. Y directamente lo expongo a mi equipo. Siempre tenéis que plantearos, incluso con vuestra edad, qué queréis ser en cinco años, qué queréis ser en seis meses y dentro de estos seis meses volver a plantearse qué queréis ser dentro de seis meses más. Esto os permitirá fijar un objetivo y como mínimo cumplir el 70-80% del fin, que es muchísimo en realidad. Que nunca, nunca, nunca apagues la luz de un compañero para que tu luz brille más. Es decir, no porque un compañero saque una mejor calificación o otra será mejor o peor, incluso en el trabajo, hablando de responsables de trabajo, no porque tú intentes destacar o intentes criticar vas a destacar más por encima del resto. Para mí hay dos palabras claves, una es flexibilidad y la otra es generosidad, que marcan la bandera del líder al gol femenino.